Desbloquea la puerta del dinero de esta manera Muchas veces las puertas del dinero o ya sea de la salud o del amor se nos cierran y por más que nos esforcemos no se abren Lo que te vengo a decir es que tú tienes la llave para desbloquear la puerta de la abundancia Así que si te interesa abrir la puerta de la abundancia en tu vida te invito a ver este vídeo porque te daré un secreto que muy pocas personas conocen Además te enseño un ritual para que te asegures de que la riqueza llegue a tu vida Hay varias cosas que puedes hacer Desde limpiar tu casa a fondo Limpiarte tú Hacer un ritual para la casa Un ritual para desbloquear tu camino Y un último ritual para traer el dinero a tu vida Ritual para limpiar tu casa Limpiar tu casa a fondo Suelo, ventana, techo, puertas Para ello necesitarás utilizar vinagre y canela Es una mezcla poderosa cuando buscamos liberar nuestro hogar de sensaciones pesadas Y llevarlo a que sea el espacio de paz que deseamos La clave para ello es que uno sirve para sacar las malas energías Y el otro para atraer las energías positivas Aquí te decimos cómo puedes barrer con vinagre y canela Para limpiar tu casa de malas energías En una cubeta con agua Vierte un poco de vinagre Y trapea tu piso también de adentro hacia afuera Vierte el agua en el drenaje de la calle Ahora es tiempo de que la canela haga su trabajo Coloca unas ramitas de canela en 2 litros de agua Y deja que la ramita vaya soltando su contenido Después con esa misma agua vas a trapear Pero en sentido contrario Es decir desde afuera hacia adentro Eso permitirá que las energías positivas entren en tu hogar Por último deshazte del agua igualmente en el drenaje Y listo Tu hogar comenzará a sentirse con un ambiente mucho más armónico Luego quemas un pedazo de palo santo Se trata de una madera que se enciende Y te debes pasear por toda la casa con ella en las manos Para limpiar todas las estancias Pon platos con sal gorda a los dos lados de la puerta principal Y en las esquinas de cada habitación como protección Ritual para atraer el dinero El ritual para atraer el dinero y la abundancia es fácil de hacer Pero debes ser constante Y hacerlo por lo menos una vez al mes Normalmente cuando la parte económica no va bien Es porque algo bloquea las energías de tu casa Y de tu persona Por lo tanto deberás hacer un ritual para desbloquear Y abrir tu camino Una vez limpia tu casa Deberás limpiarte tú Al limpiarte tú profundamente Estás limpiando tu aura Y a la vez estás abriendo tus caminos Además prepararemos para recibir O estar abierto a recibir la riqueza La abundancia Para ello tienes que hacer el siguiente ritual Haces servir agua en una olla grande Cuando llegue a ebullición Le echas estas hierbas Romero Laurel Ruda Canela Y la piel de cuatro naranjas Deberás hervir durante 15 minutos Transcurrido este tiempo Apagas el fuego Y dejas reposar las hierbas en el agua Mientras haces la primera parte del ritual Preparas un pequeño altar con dos velas Una morada que transmuta las energías Y la blanca para las limpias En un recipiente Quema un palo santo Para limpiar la energía negativa Tu aura y equilibra tus chakras Y pon una varita de canela Para atraer el dinero Los enciendes con las cerillas de madera En el cuarto de baño Mezclas en un recipiente Y te embardunas todo el cuerpo Incluido la cabeza y el cabello con la mezcla Lo dejas 5 minutos Y empiezas a frotar suavemente en círculos Como si te hicieras un peeling Haces una meditación de unos 5 minutos Visualizando el color blanco Y a continuación repite las siguientes palabras Gran presencia maestra que yo soy Te amo Te bendigo Me vuelvo a ti Plenitud de todo poder creativo Todo amor Toda sabiduría Y a través de este poder que eres Desde hoy Declaro tener las llaves Que abrirán las puertas De la abundancia En mi vida Prometo esforzarme más Para que se cumplan Mis deseos Te doy la plenitud Para que hagas visible En mis manos Y uso La realización de todo Lo que a través de ellas Tú quieras entregar A mi Hermana Humanidad A continuación Visualiza el dinero Imagínate con las manos Llenas de billetes Tu bolso Llena de billetes Siéntete rico Piensas que tienes Tu cuenta de corriente Con mucho dinero La posibilidad De comprarte Todo lo que quieras Imagina Todo lo que tú desees Luego Entra en la ducha Y eliminas Estas hierbas De tu cuerpo Tu piel quedará Limpia Y superfina Te secas Con la toalla Te sentirás Limpia Y ligera Todo lo que tienes Que hacer Es tomar Las acciones Necesarias Y toda la abundancia Y prosperidad Que alguna vez Has soñado Vendrá corriendo A tu vida Vive tu vida Como si tu deseo Ya estuviera cumplido Un método Clave Para atraer La abundancia Y la prosperidad Es vivir tu vida Como si tu deseo Ya se hubiera cumplido Por ejemplo Si deseas Mil dólares Convéncete De que ya está En tu cuenta bancaria Y que puedes Retirarlo Cuando desees Y verás Como el poder De la mente Es tan fuerte Establece Que tienes O te conviertes En lo que piensas La mayor parte Del tiempo Entonces Si constantemente Sientes Querer Algo Atraerás Más deseos En tu vida En comparación Cuando estás En el estado De tener Algo Cuando crees Que ya tienes Lo que deseas El universo No puede evitar Dártelo Estar En el estado Que permite Ahora Para poder recibir El deseo Que estás tratando De manifestar Debes estar En el estado Permitido El estado Permitido Es un estado Donde tus pensamientos Y emociones Están en línea Con tu deseo Y no existen Bloqueos internos Como creencias Negativas Que te impiden Tener Lo que quieres Hay muchas formas De lograr Este estado Para decir Lo obvio Lo que deseas No te será servido En bandeja de plata Mientras estás Acostado Cómodamente En tu cama Tendrás que saber Cuando el universo Ya te está dando Una señal Para actuar Y sobre eso Para que tengas Lo que quieres Las puertas De la riqueza Y la prosperidad Se te abrirán Pero no la desperdicies Y actúa En el momento Antes de continuar Quisiera saber Si tú sientes Que tu puerta De la prosperidad Está bloqueada Por favor Déjame tu respuesta En los comentarios De este video Si te gustó Esta información Por favor Apóyame Con un me gusta Y comparte Este video Para que llegue A las personas Que lo necesitan Les mando Un saludo Y espero Que estén Muy bien Gracias por ver el video